A ver... Puerta... Uy, 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 este camina... ¿Cómo? ¡Este camina, papi! ¡Este camina! Y es argentino... ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay ay... ¡Di María me cago en tu madre! ¡Ay, que buena gran puto Di María es! Di María le ha sacado el susto a연 tiló gruegos ¡Me cago en tu madre! ¡Eeeeh! ¡Ay, Fideo gordo! ¡Fideo gordo, coño! ¡Ay! ¡Ay, mi madre que le piqué cerca, chico! Sí, a serio, una fila de gente le ha sacado las betas a ti, ¿no? ¡Ay, mi madre! ¡Dios mío! ¡Fideo gordo! N, pero tú no has puesto el pack, el video. Fideo gordo, a serio, no. No cogí. No camina, pero es One to Watch. De México. ¡Losano! ¡Vamos! El primero. ¡Eso es, papá! ¡Eso es, papá! ¡Vamos allá! Lozano One to Watch. El primer One to Watch. Eso es todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! 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 Llegó Morata Llegó Morata, pero más nada Vamos a ver qué nos toca ahora En especial de oro Paquete especial de oro Aquí puede venir algo, ¿eh? Una puertica negra Puede ser, puede ser No, pero no camina, es otro panel Otro panel Este me parece que es de la Lía China, sí Hansik De 84 Bueno, por lo menos no No ha salido tan mal la cosa Hansik 84, Morata 83 Podría haber sido peor, mi gente A veces no sabemos lo que nos va a caer aquí Morata, Miranda, Liga China Mucha Liga China Ahora, si no, si están empezando Y quieren Si no se quieren gastar tanto FIFA PON Y eso, la Liga China, mi gente La Liga China es recomendable, bastante recomendable Porque tiene buenos jugadores Tiene buenos jugadores a un precio Está súper barato Se viene el mejor paquete, pienso yo Porque aquí puede caer un One to Watch Aquí puede caer un One to Watch Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a despedir el videito con este One to Watch Puede ser Puede ser No camina, mi gente Es que no camina, mi gente Si no camina Got it, Bell No Del Piamonte Ransi Bueno Vamos a cerrar el video con este Ransi De 83 Nada, mi gente Una vez más Muchísimas gracias Se les agradece un montón Y invitarlos a que se suscriban Que dejen su like Que les agradecemos Un montón de verdad, mi gente Muchísimas gracias A toda esa gente que está suscrito al canal Y que me apoyan Y nada, mi gente Como siempre le digo Chao, pescado Chao